Nada más recordando. La sesión anterior habíamos visto lo que era la dependencia lineal. Habíamos comentado que si en un conjunto de vectores existen combinaciones lineales, entonces ese conjunto lo denominamos como linealmente dependiente. La dependencia lineal nos arrojaba siempre un sistema de ecuaciones compatible indeterminado y en el caso de la independencia lineal nos arrojaba un sistema de ecuaciones compatible determinado con una única solución. Bueno, habíamos comentado que si un conjunto generador tiene independencia lineal, entonces la íbamos a llamar base, base del espacio vectorial. Y el número de vectores que contengan esa base es la dimensión. Hasta ahí nos habíamos quedado y solamente habíamos puesto los vectores de este ejemplo con el cual vamos a comenzar a ver qué es lo que sucede con el espacio o con el subespacio. Que vamos a encontrar aquí, a partir de este conjunto. Y lo que vamos a hacer a continuación, pues es primero obtener el espacio generado por este conjunto de vectores. Y segundo, lo que vamos a hacer es obtener una base y su dimensión a partir de los datos que nos arroje el espacio o el subespacio generado por este conjunto M. Bueno, a ver entonces, vamos a formar la matriz de coeficientes. Bueno, primero voy a armar la combinación lineal para que sepamos a qué vamos a igualar. Bueno, en este caso entonces tendría este primer vector por alfa más el segundo vector por beta. Más el tercer vector por gamma. Y pues esto tendría que estar igualado a una matriz ABCD. Ahí tengo ya entonces mi combinación lineal. Bien, con esto ya puedo armar mi matriz de coeficientes. ¿Cómo armamos la matriz de coeficientes directamente con matrices? Sí, exactamente. Y ese fragmento de la matriz, pues sería el primer renglón en la parte superior de la columna y el segundo renglón en la parte inferior. Y así nos vamos, entonces, para la primera matriz, la primera columna de la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones, pues sería menos 1, 1, 0, 0. La segunda matriz sería 3, menos 5, 0, menos 2. Y la última matriz es 2, 1, 0, 4. Y el último renglón, pues vendría siendo ABCD. Déjenme escribo este un poquito más pequeño para que me quede todo igual. Y ya tengo entonces mi matriz de coeficientes. Bueno, aquí algo importante, ya tenemos una condición. Pueden observar que el tercer renglón me arroja automáticamente una ecuación degenerada, ¿sí? La voy a dejar hasta el final y voy a aplicar entonces también otra transformación elemental. La primera que voy a aplicar es que el renglón 3 lo voy a intercambiar con el renglón 4. Y el renglón 1 lo sumo con el renglón 2 para sustituir este mismo renglón 2. De esta forma obtengo esta matriz. Y al sumar R1 con R2 aquí me queda 0, menos 2, 3, y A más B. Bueno, ahí está. Ahora, la siguiente matriz equivalente la vamos a obtener mediante la resta de renglones. El renglón 2 le voy a restar el renglón 3 para sustituir ese mismo renglón 3. Y entonces voy a obtener una siguiente matriz equivalente. Ahí con ese espacio yo creo que me alcanza. A ver, entonces me quedaría menos 1. 3, 2, A. Este se queda igual y también este. Y entonces cuando hago la resta del 2 menos 3 para sustituir el 3, este me queda 0, este me queda 0. 3 menos 4 es menos 1. Y A más B menos D. Y el último renglón sería 0, 0, 0, C. Bien. Bueno, a ver, ¿cómo queda el sistema de ecuaciones? ¿Qué tipo de sistema es? Con una ecuación degenerada, entonces. Esta ecuación degenerada pues me va a dar la condición que cumple este espacio, este subespacio generado con C igual a 0. Ahora, para ver la dependencia e independencia lineal, lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Vamos a quitar todas las ecuaciones degeneradas y vamos a ver qué nos queda como sistema. Entonces, si yo quito esa ecuación degenerada, pues lo que me queda de matriz es esto. Esto es lo que me queda de matriz. Para que podamos ver entonces la dependencia lineal en esta matriz escalonada, debo quitar todas las ecuaciones degeneradas. Porque recordemos también que de inicio pues esa ecuación degenerada ya la teníamos. Entonces, pues la quitamos para poder analizar la dependencia lineal. Bien. ¿Qué me dicen de esta matriz? ¿Cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas tiene? Tres ecuaciones y tres incógnitas. Lo podemos ver aquí en la matriz de coeficientes. Cada renglón no nulo es una ecuación. Pues tengo entonces tres ecuaciones. Cada columna me representa una incógnita. Entonces, tengo tres columnas pues significa que tengo tres variables. ¿Y qué habíamos dicho? Si un conjunto de vectores es linealmente independiente entonces me va a denotar un sistema de ecuaciones compatible determinado. y eso lo logro teniendo un número de ecuaciones igual al número de incógnitas. Sí. La independencia lineal me indica me indica que voy a tener un sistema de ecuaciones lineales determinado. Siempre va a ser compatible y va a ser determinado. Y eso lo logramos con tres ecuaciones y tres incógnitas. El mismo número de ecuaciones es el mismo número de incógnitas. Entonces con esto tenemos independencia lineal de nada. Bueno, pues ya tenemos aquí dos de los cuatro incisos que nos planteaba en un inicio este problema. tenemos la restricción para el subespacio que genera este conjunto de vectores y además tenemos el el dictamen sobre si el conjunto es linealmente dependiente o independiente. Voy a escribir nada más de manera explícita el espacio el subespacio generado por este conjunto de vectores para que para que podamos tener ese inciso ya bien bien establecido y y entonces veamos lo de la base y la dimensión. Entonces el espacio generado por el conjunto M son todas las matrices ABCD tales que C es igual a cero que es la condición que acabamos de encontrar con ABCD que pertenecen a los reales. entonces este es el espacio generado por este conjunto de vectores M y después de remover las ecuaciones degeneradas encontramos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas es un sistema compatible determinado y nos devuelve independencia lineal el conjunto M es linealmente independiente B bueno entonces ya tenemos dos incisos ahora como vamos a encontrar una base de este espacio vectorial y cuál vendría siendo su dimensión bueno hay varias formas de calcularlo lo que tendríamos que hacer es buscar vectores de tal manera que conforme los vaya obteniendo yo voy nombrando vectores arbitrarios de este conjunto y con eso pues obtendría estaría probando la independencia lineal y si generan a este espacio L de M para determinar si es o no una base porque recordemos que una base es un conjunto generador linealmente independiente entonces yo puedo inventarme los vectores que yo quiera de todo este conjunto y probar esas dos características que sea generador de este subespacio y que además sea linealmente independiente ahora lo cual es un proceso bastante largo porque tendría que estar inventando vectores constantemente y estar probando con todos esos vectores lo que ya acabamos de hacer hace un momento pero hacerlo para un conjunto en particular para sacar una base bueno aquí vamos a realizar algo y es lo siguiente para que este cálculo sea más eficiente pues aquí tengo una condición que puedo sustituir en la matriz si están de acuerdo que la puedo sustituir directamente en la matriz bueno ahora aquí si les voy a comentar la mejor condición para que hagan la sustitución de la matriz y obtengan una base lo más simple posible es nada más lo más simple posible en realidad recuerden lo que dijimos en conjunto generador pueden ustedes despejar la variable que ustedes quieran sustituirla en la matriz ahí no hay ningún problema pero si ustedes quieren obtener la base más simple podemos hacer lo siguiente supongamos que nos haya dado esta condición A más B más C más 12 igual a 0 entonces supongan que nos dio esa condición si nos vamos por orden alfabético la letra que se encuentra hasta el final es la que vamos a despejar que nos quedaría entonces C igual a menos un medio de A menos un medio de B entonces si nos hubiese quedado una condición como esta la última letra en orden alfabético es la que vamos a despejar para dejar la matriz o el vector que estemos trabajando en términos de las primeras variables ¿sí? digo aquí nos sucede eso aquí nos dio C igual a 0 pues no hay ningún problema que C sea igual a 0 es la única condición que vamos a sustituir a ver si queda claro eso de despejar la última variable en orden alfabético bueno entonces hago ya la sustitución de mi condición o de mis condiciones y tengo varias y entonces la matriz que me va a quedar es A B 0 D bueno ahí la tenemos ahora ¿qué es lo que vamos a hacer para seleccionar una base? primero voy a ver la dimensión una vez que ya sustituí las condiciones 1, 2, 3 las que tenga en mi vector genérico en este vector genérico quiero que me digan ¿cuántas variables hay? hay 3 bueno pues resulta que este número de variables que este número de variables 3 me designa la dimensión siempre me va a designar la dimensión el número de variables que yo tenga después de sustituir las condiciones de mi conjunto siempre es después de sustituir las condiciones de mi conjunto me va a devolver cuál es la dimensión y recordemos que la dimensión pues me dice cuántos vectores deben existir en la base entonces ya una vez que yo calculé cuántos vectores debo tener en una base es decir la dimensión pues ya puedo sacar los vectores que yo necesite sin necesidad de estar diciendo a ver voy a sacar un solo vector y voy a ver si con este 1 genero todo el subespacio no lo genero bueno tomo 2 no lo genero bueno tomo 3 ah con 3 si lo puedo generar pues nos saltamos ese proceso de estar inspeccionando por fuerza bruta porque no es otra cosa más que una inspección por fuerza bruta y nos vamos directamente al análisis del conjunto si yo tengo después de sustituir en el vector genérico algunas variables las cuento y entonces obtengo la dimensión y efectivamente como me lo comentan aquí el número de renglones no nulos es el que me dice la dimensión ajá exactamente esos son los grados de libertad que vieron en álgebra entonces recordarán que en álgebra pues cuando tenían un sistema de ecuaciones les quedaban con múltiples soluciones les quedaban varios parámetros libres y el número de parámetros libres les decía cuál era el grado de libertad para que ustedes puedan elegir las soluciones es exactamente lo mismo aquí arriba vemos que también coincide con el número de renglones no nulos tenemos tres ecuaciones igual a tres variables y dense cuenta pues que coincide con lo que les comenté acá cuántas variables tienen pues tengo tres porque tengo tres ecuaciones y entonces tengo dimensión tres bueno entonces ¿cuántos vectores debe tener mi base? tres si me hubiera dado dos pues dos y así sucesivamente ¿sí? ahora ¿cómo lo vamos a hacer? ya que sabemos que debemos sacar tres vectores en la base pues debemos cuidar la independencia lineal porque yo puedo elegir tres vectores arbitrarios y resulta que uno de ellos ya es combinación lineal del otro o de los otros debemos cuidar eso entonces para que ustedes tomen en consideración un hay dos métodos muy simples para que puedan obtener una base el primero se conoce como el de la base natural y tiene que ver con dar valores a a b y d o las variables que tengan en su vector genérico entonces yo puedo dar a a el valor de uno a b el de cero y a d también el de cero si sustituyo estos valores en la matriz genérica esta que estoy subrayando ¿qué matriz les da? uno cero 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 ahí lo tengo y ese es el primer vector de mi base si ahora doy el valor de a igual a cero b igual a uno y d igual a cero entonces obtendré el vector cero uno cero cero y para el último vector de los tres que debe estar compuesta mi base pues doy los valores a igual a cero b igual a cero d igual a uno y entonces obtengo el vector cero 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 uno y pues resulta que ya tengo los tres vectores y los tres van a ser linealmente independientes aquí en este ejemplo dense cuenta que se parece mucho a la base canónica de los vectores ijk están de acuerdo bueno pues resulta que por eso se llama base natural porque esta base está modelada en cierta manera a lo que sería la base de vectores ijk ya cuando tomemos en consideración las transformaciones lineales vamos a ver que esta base de matrices se puede transformar en la base que conocemos de vectores ijk y podemos regresar de esos vectores hacia esta base por eso es que esta se le llama la base natural porque ijk pues es la base natural del espacio vectorial r3 y con esto tenemos una forma rápida de encontrar una base entonces la base que me están pidiendo pues contiene los vectores este este y este y entonces ya calculamos una base del espacio del subespacio generado por este conjunto de vectores ahora con que tenga tres conjuntos tres vectores linealmente independientes y que me generen este subespacio ya con eso tengo una base porque hay alguien que puede decir ah pues yo no quiero esa base porque no me sirve para trabajar necesito otra otra base ¿de dónde creen ustedes que podrían sacar otra base? ajá exactamente es más fácil de operar en algunos casos porque cuando llegamos a producto interno vamos a ver que no necesariamente bases naturales son muy adecuadas para trabajar pero podemos usar el conjunto original ¿están de acuerdo que la dimensión pues es tres ¿no? eso quiere decir que necesito tres vectores en la base y si es una base debe ser un conjunto linealmente independiente me voy a subir aquí en el dictamen de la dependencia lineal entre el conjunto del para el conjunto M pues encontramos esto de que existe independencia lineal en el conjunto de vectores M y cuántos vectores tiene el conjunto M original tres pues esta también la podemos utilizar como una base ¿qué hubiese pasado si la dimensión me hubiese dado dos de hecho si ocuparía nada más dos vectores de los que tengo aquí en el conjunto M ¿por qué? porque si tengo dimensión dos suponiendo aquí que me da de dimensión dos eso quiere decir de acuerdo a lo que acabamos de ver aquí abajito que en el vector genérico solamente tendría dos variables y si solamente tengo dos variables en la matriz de coeficientes aquí tendría una segunda ecuación degenerada para que me quedasen dos renglones en el escalonamiento y si me quedan dos renglones en el escalonamiento y solamente tengo dos dos variables ya una vez que tengo escrito el conjunto pues significa que mi dimensión es dos aquí tendría un sistema este sería un sistema compatible indeterminado y el conjunto sería linealmente dependiente para que yo obtenga una base eso quiere decir que tendría que eliminar alguno de los tres vectores del conjunto original cual pues el que quiera así que tomen en consideración que dependiendo de la dimensión nosotros podemos seleccionar alguna base en particular que sería por ejemplo la base natural que tengo aquí abajo o bien podríamos seleccionar algunos vectores o todos los vectores del conjunto todo depende de cuál sea la dimensión a ver entonces nos va a poner matrizas con números complejos tengo el conjunto ahora es de matrices n que tiene las siguientes matrices y dos todas las Ahí está Ah, aquí me faltó una I Listo Bien, ahí está entonces El conjunto de vectores Es con matrices y números complejos Entonces, ¿qué prefieren? Que pinte toda la combinación lineal completa Para encontrar una base y la dimensión De este conjunto Vamos a encontrar aquí directamente Una base y dimensión Del subespacio generado por N Eso es lo que vamos a encontrar aquí Entonces, ¿qué prefieren? ¿Que escriba ya directamente la matriz de coeficientes? ¿O planteo primero la combinación lineal? Bueno A ver, entonces directamente Voy a poner como primera columna esta matriz La razón de que ponga esta matriz como primera columna Es para tener pivotes 1 En lugar de tener números imaginarios como pivote Entonces Pongo los coeficientes de la primera matriz Pongo los coeficientes de la segunda Y pongo los coeficientes de la tercera Me faltó poner A, B, C, D Ahí está Entonces Ya tengo la matriz de coeficientes Recuerden cómo hacemos Cómo armamos la matriz de coeficientes con matrices Cada renglón Lo voy poniendo en una columna El primer renglón de la matriz Es la parte superior de la columna El segundo renglón de la matriz Es la parte inferior de la columna Entonces Ahí está bien Ahí lo tengo bien Puedo aplicar esto Menos dos veces el renglón dos Le sumo el renglón cuatro Y sustituyo el renglón cuatro A ver Voy a aplicar esa primera transformación elemental Es esto A ver Si multiplico entonces por menos dos El renglón dos Y sumo con el cuarto Me va a devolver cero 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 Y menos dos B Más D Eso es lo que me queda en esta Ahora La otra transformación Menos tres veces el renglón uno Más el renglón Tres Va a sustituir al renglón tres Y entonces si multiplico el primero por Menos tres Y le sumo el tercero Pues me va a quedar cero Menos tres y más tres y cero Menos seis y más seis y cero Y menos tres a Más c Ahora Nada más para Tener bien escalonada la matriz Pues voy a hacer la resta del renglón Uno menos el renglón dos Y sustituyo el renglón dos Nada más para tenerla ya completamente escalonada Entonces el primer renglón se va a quedar igual Y hago la resta de renglón uno menos renglón dos Me queda cero Menos uno Más i Uno más dos i Y voy a recorrer a Y me quedaría entonces a menos b Y los otros renglones pues se quedan exactamente igual Cero, cero Puros ceros aquí Y las condiciones menos tres a más c Y menos dos b Más d Entonces aquí ya efectivamente podemos ver que este espacio Este subespacio vectorial es de dimensión dos Aquí tengo dos renglones Dos renglones no nulos Y esos renglones no nulos pues me indica que la dimensión es igual a dos La dimensión del subespacio generado por este conjunto de matrices es igual a dos Bueno Con esto Pues ya podemos encontrar la base ¿Cuántos vectores va a tener la base? Dos vectores Y entonces para no complicarnos Pues lo que vamos a hacer es Calcular la base natural A ver De aquí Pues tengo las condiciones Menos tres a más c Esto es igual a cero Y menos dos b más d Esto es igual a cero Bueno ¿Qué letra vamos a despejar? En la primera es la c Y en la segunda es la d Entonces recuerden que para obtener la base natural de manera correcta Siempre despejamos las variables Que se encuentren al último De acuerdo al orden alfabético Para que no tengamos Problemas con la representación del espacio vectorial Entonces El subespacio generado por este conjunto de matrices N Son todas las matrices A, B, C, D Que cumplen Con estas dos condiciones C igual a 3A D igual a 2B Con A B, C y D Que pertenecen a quién En este caso es a los complejos Bien Pues ya tengo entonces el espacio generado Puedo sustituir entonces las condiciones Estas dos que acabamos de encontrar En la matriz Y ya que sustituí esas condiciones en la matriz Ya podemos calcular La base natural Bueno entonces Pues voy a sustituir en el vector genérico Estas condiciones C es igual a 3A Y D es igual a 2B Bueno entonces Para calcular la base Sacar la base natural Pues dejo A igual a 1 B igual a 0 ¿Qué matriz obtengo? Y 0 Ahí está En segundo caso B igual a 1 Y ahora A es igual a 0 ¿Qué matriz obtengo? Exacto 0, 1 0, 2 Y listo Ya tenemos entonces la base natural Del espacio generado por estas Por este conjunto de matrices Por Del espacio LDN Entonces tenemos 2 Aquí está una Y acá está la otra Tenemos dos matrices Es acorde con la dimensión que acabamos de encontrar Que es dimensión 2 Y vean hasta abajo Cuántas variables nos quedaron aquí en esta matriz Solo 2 2 Que es acorde con la dimensión Vamos a ver lo que es una propiedad Importante de las bases A ver Y para ello me voy a A basar En los vectores I y J Esta vendría siendo la base Para el espacio vectorial Una de las bases Que tiene el espacio vectorial R2 Entonces esta base Puede generar absolutamente Todos los elementos Los que ustedes quieran Del Del espacio vectorial R2 Ahora Quiero preguntarles algo Esos vectores I y J ¿No les sirven también para ubicar Un sistema de Coordinadas? Es decir Yo tengo aquí el sistema De coordenadas XY Y pues puedo poner A los vectores Estos dos vectores Canónicos Aquí el vector I Y acá el vector J Entonces puedo tener Otro vectorcito Por acá Voy a decir El vector V O W Mejor Para ya no usar tanto V Tengo el vector W Ustedes están de acuerdo Que entonces Puedo hacer Combinación lineal Alfa I Más beta J O alfa 1 Voy a poner alfas Alfa 1 por I Más alfa 2 J Puedo hacer Esta combinación lineal Y esto me devuelve El vector W ¿Si están de acuerdo? Bueno Ahora Voy a redibujar La posición de V Y lo que serían Los vectores I y J De esta forma Ahí están I y J Y el vector W No V El vector W Ahí lo tengo Bueno Entonces Puedo calcular Esta Longitud Y esa longitud Debería tener El valor De alfa 1 Para que yo pueda Multiplicar Alfa 1 Por el vector I Y me devuelva La primera El primer sumando De esta combinación lineal Si puedo hacer eso Con el vector I Pues puedo hacerlo Con el vector J De tal manera Que me quedaría Esta longitud Y esta longitud Debería ser Alfa 2 Que multiplica J Para que me quede Este segundo sumando Dentro de la combinación lineal Así es como puedo encontrar Al vector W Mediante La ubicación En el sistema Coordinado Que me representan Los vectores I y J Ahora Pero que sucede Si yo les cambio A los vectores I y J Sigue siendo Un sistema De coordenadas ¿Cuál va a ser La diferencia? La orientación Exactamente A ver Les voy a poner Geogebra Ahí está ¿Lo pueden ver? Vale Entonces Tenemos ahí En Geogebra Lo que vendría Siendo Un sistema Coordinado Este sistema Coordinado Pues tienen Los ejes X y Y Tradicionales Y aquí tengo Dos vectores El vector V Y el vector U Detrás de esos Vectores Están los vectores I y J Entonces Vean Que es lo que Sucede Si yo Vario Uno de los Vectores La combinación Lineal Ahí sigue Estando Presente Mediante Los escalares Beta Uno Beta Dos Alfa Uno Y alfa Dos Serían Los escalares Para los Vectores I y J Tal cual Como pueden Ver en la Leyenda De la Parte Derecha Entonces Vean Vean Que yo Puedo Hacer Una Combinación Lineal Con los Vectores U y V Con los Vectores I y J Y puedo Obtener Todos Estos Escalares Alfa Uno Alfa Dos Beta Uno Beta Dos Son dos Bases Completamente Diferentes Y con Las dos Bases Puedo Realizar La Ubicación De este Vector W En los Dos Sistemas Coordenados El Sistema Coordenado I y J Pues es El Sistema Usual Que Trabajamos Pero Podemos Utilizar Otro Sistema Coordenado Como El Sistema UV Y También Podemos Ubicar Los Vectores En Ese Sistema En Ese Nuevo Sistema De Referencias Lo Que Me Devolverían Aquí Estos Escalares Beta Uno Beta Dos Es El Análogo De Alfa Uno Y Alfa Dos Que Lo Tenemos Aquí En Estas Combinaciones Lineales Lo Que Estamos Obteniendo Con Combinación Lineal Con Una Base Es Lo Que Se Conocen Como Coordenadas Las bases No Solamente Nos Ayudan A Generar Espacios Vectoriales También 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 Ayudan A Ubicar Los Vectores Dentro De Ese Espacio Vectorial Entonces La base Tiene Dos Objetivos El Algebraico Que Es Generar Como Tal Todo El Espacio Vectorial Y El Geométrico Que Es Ubicar Los Vectores Dentro Del Espacio Vectorial Entonces Aquí Podemos Observar Que No Importa Que Base Yo Tenga Puedo Seguir Variando Estos Vectores Y Lo Que Me Va Devolver Pues Siempre Va A Ser Una Combinación Lineal Los Escalares Que Satisfacen Esa Combinación Lineal Se Conocen Como Coordenadas De Vean Que Es Lo Que Sucede Cuando Los Dos Vectores Son Linealmente Dependientes Que Es Ahí Me Pueden Decir Que Sucede Aquí En La Combinación Lineal De UV Que Les Marca O Que Pueden Ver Que Les Marca Que Son Iguales Si En Este Caso Los Vectores Son Iguales Son El Mismo Pero Pues Existen Estos Escalares Vean Que Aquí Me Marca Un Signo De Interrogación Y Acá También Lo que Está Sucediendo Aquí Es Que Están Teniendo El Infame Cociente De Cero Sobre Cero Por Eso Es Que Les Marca Estos Signos De Interrogación Porque Los Escalares No Están Definidos Estamos Estamos Cayendo En Una Indeterminación Dentro De La Dependencia Lineal Cuando Ustedes Ven Geométricamente Dos Vectores Linealmente Dependientes Son Lo que Ustedes Conocieron En Cálculo Y Geometría Analítica Como Colineales Que Podríamos Llamarle Que Son Paralelos Entonces Si Hay Dependencia Lineal Pues Los Vectores Van A Ser Paralelos Si Tenemos Dos Si Tenemos Más Vectores Pues Les Van A Generar Polígonos Y Eso Les Indicaría Que Van A Estar Sobre El Mismo Plano Y Que Serían Linealmente Dependientes Si Entonces Aquí Geométricamente Estamos Viendo Dos Vectores Linealmente Dependientes Ya No Es Una Base Porque El Vector U Y El V Son El Mismo Si Yo A Uno Le Cambio La Orientación Vean Como Nuevamente Tenemos Nuestros Escalares Beta Uno Y Beta Dos Exacto Aquí Que No Se Puede Generar No Se Puede Generar Un Espacio Vectorial Con Vectores Linealmente Dependientes Eso Es Lo Que Significa Esto Me Voy A Pasar A La Pizarra Y Entonces Rápidamente Si Yo Tengo Una Base Cualquiera Por Ejemplo Estos Dos Estos Dos Vectores Que Les Vamos A Llamar Tengo Aquí El Vector U Tengo Aquí El Vector V Y Pues Puedo Seguir Teniendo El Vector W Cuando Tomamos Esta Distancia Que Sería Alfa Uno Y Tomo Esta Distancia Esta Ya Sería Beta Uno Este Es Beta Dos Y Este Le Voy A Poner Beta También Para No Confundir Con Los Alfas Que Tenemos Del Otro Lado Entonces Serían Beta Uno Y Beta Dos Estos Dos Escalares Son Los Que Me Ayudan A Definir La Combinación Lineal W Igual A Beta Uno Por U Más Beta Dos Por V Y Estos Escalares Beta Uno Y Beta Dos Son Lo Que Le Llamamos Coordenadas Coordenadas En Una Base Es Precisamente Lo Que Nos Ayuda A Ubicar A Los Vectores Dentro De Un Espacio Vectorial Mediante Sus Coordenadas Si Ajá Exactamente Y Lo Definimos Como Un Plano Si Es De Dimensión Dos Porque Si Es De Dimensión Tres Pues Lo Podemos Definir Como Si Fuese Un Cubo Coordenado Y Si Podemos Aplicar Exactamente Lo Mismo Con Dimensiones Mayores Pero Si Exactamente Esa 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 Idea Entonces Pues Podemos Ver Que Las Bases Son Importantes Porque Nos Pueden Modelar Cualquier Vector Dentro Del Espacio Vectorial Voy a Poner La La Pizarra Y Eso Quiere Decir Entonces Que Con Estas Situaciones Pues Dependiendo De En Donde Estemos Ubicando El Vector Va A Tener Diferentes Coordinadas Como Lo Vieron Con La Parte Del Tesoro La Piedra La Tortuga Norte Y Este Entonces Yo Puedo Decir Que Por Ejemplo W Tiene Coordinadas Alfa 1 Alfa 2 En La Base Compuesta Por Los Vectores Y Y J Si Si Yo Lo Pongo De Manera Ordenada Con Esta Notación W Entre Corchetes Con Un Subíndice B Igual A Alfa 1 Alfa 2 Entonces Lo Que Estoy Obteniendo Aquí Es Lo Que Le Llamamos El Vector De Coordenadas Ahora Si Yo Le Cambio La Base W Está En Términos De Beta 1 Beta 2 En La Base A Que Va A Tener Los Vectores U Y V Entonces Yo Diría Que El Vector De Coordenadas De W En La Base A Sería Beta 1 Y Beta 2 De Esta Forma Pues Es Precisamente Lo De De Alcanzar El Mismo Vector De Expresar El Mismo Vector Con Dos Bases Diferentes Puedo Ubicar Un Vector En Dos Sistemas De Referencia Diferentes De Esta Forma Ustedes Pueden Inventar La Base Que Ustedes Quieran En El Espacio Vectorial Que Ustedes Quieran Y Pueden Contemplar Que Al Momento De Tomar Esa Base Están Teniendo Un Sistema De Referencias Un Lugar Donde Ubicar El Vector Y Como También Vieron En El Vídeo Es Importante Saber Cómo Cambiar De Una Base A Otra Y Les Voy A Comentar Esto En Cálculo Vectorial Quienes Lleven Cálculo Vectorial Seguramente Estarán Muy Cerca De Ver Este Tema En Cálculo Vectorial Vemos Lo Que Son Sistemas De Coordenadas Por Ejemplo Tenemos A La Tierra Están De Acuerdo Que Para Ubicar A Alguien En La Superficie De La Tierra Nos Conviene Ubicarle Con El Paralelo Y El Meridiano En El Cuál Se En Cuentra Bueno Bueno Que Preferirían Que A Una Persona Se Le Ubique En Un Sistema Rectangular XYZ O En Un Sistema Bueno XY Nada Más Vamos A Decir Hablar De Cuestiones Planas Que Lo Ubiquemos En La Tierra Con Un Plano XY O Que Lo Ubiquemos Con El Sistema De Paralelo Meridiano Que Sería Más Óptimo Si Ese Sería El Más Óptimo Entonces En Cálculo Vectorial Podemos Hacer El Cambio De Una Base Rectangular Hacia Una Base De Paralelo Meridiano Y Con Eso Podemos Representar De Una Mejor Forma A Los Vectores Todo Depende De Qué Es Lo Que Estemos Utilizando Porque Por Ejemplo Si Yo Quiero Ubicar Un Punto En Un Plano Pues Para Qué Me Voy A Esa Parte De Paralelo Meridiano Pues Mejor Con XY Y Con Eso Es Más Que Suficiente ¿No? Ya Llevan Estática Recuerdan Que Ahí Realizan Diagramas De Y Entonces Por Ejemplo Tienen Su Bloquecito Y Les Ponen Para Acá Está El Peso Para Acá Está Una Fuerza Que Está Empujando El Bloquecito La Fricción Viene En Sentido Contrario Tienen Aquí La Normal ¿Cómo Ubicarían Su Sistema De Coordinadas En Este Diagrama De Cuerpo Libre Así ¿No? Y La Pregunta Es ¿Ese Es El Sistema De Coordinadas Usual XY No Ese No Es El Usual Porque El Eje X Siempre Debe Ir Horizontal Así Y El Eje Y Siempre Debe Ir Vertical Entonces Cuando Ustedes Están En Mecánica Analizando Sus Diagramas De Cuerpo Libre Y Si Están En Un Plano Inclinado Inclinan El Sistema De Referencia Lo Que Están Haciendo Implicitamente Es Seleccionar Otra Base Y Están Ubicando Esas Fuerzas En Esa Otra Base Es Es Precisamente Lo En El Video De Quantum Fracture Cuando Hablo Sobre La Piratería Entonces Si yo Tengo Un Vector De Coordenadas En Una Base Determinada Por Ejemplo Lo Tengo En La Base A Para Llegar A Ese Sistema Yo Puedo Multiplicar Por Una Matriz Que Va De La Base B A La Base A Y Debo Multiplicar El Vector De Coordenadas En La Base B Esto Es Lo Que Le Llamo La Matriz De Transición Es Un Mecanismo Que Me Va A Cambiar Entre Bases Entre La Base Que Me Conviene Y La Base En La Que Debo Expresar Las Cosas O La Base En La Que Alguien Más Este Trabajando Si Entonces Con Mecanismos Como Estos Podemos Hacer Ir Y Volver Dentro De Los Sistemas De Coordenadas Que Nos Representan Las Bases Y Al Final De Cuentas Pues Ese Es El Significado Geométrico De La Base No Solamente Me Ayuda A Generar Vectores Dentro Del Espacio Vectorial Sino Que También Me Ayuda A Ubicarlos Y Para Ubicarlos Pues Tengo Diferentes Sistemas De Referencia De Tal Manera Que Debo Tener Mecanismos Para Cambiar Entre Esos Sistemas De Referencia Si